¿Se imaginan ganar dinero mientras duermen? Parece un sueño, ¿verdad? Pero esto es posible gracias a tener un blog en automático y la ayuda de Google. Y no solo es posible, sino que es más fácil de lo que creen. En este video les voy a explicar cómo funciona en detalle y les voy a compartir el caso de varios amigos que ganan más de 10.000 dólares al mes con sus blogs. De hecho, uno de los casos de éxito es el de mi novia. Unos días atrás fuimos a visitar un nuevo país, Timor-Leste, y como es un país muy poco desarrollado, tuvimos muy poco acceso a internet por 5 días. Pero esto no fue un problema. Ella ganó más de 300 dólares por día sin hacer nada. ¿Cómo puede ser? Se preguntarán algunos. Si ya nadie lee blogs. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que ya no estamos en 2010. Hoy en día, un blog no es una bitácora personal donde un escritor cuenta sus aventuras o comparte sus pensamientos. Hoy en día, un blog es una página web con mucho contenido creado siguiendo un método específico, paso a paso, que es casi científico, nada al azar. No hace falta escribir bien ni ser creativo. La clave es entender cómo funciona este modelo de negocio y a lo largo del video les voy a explicar varios puntos claves que son malentendidos, sobre todo en el mundo hispanohablante. Con una buena estrategia, aplicando varias herramientas y claro, con consistencia y paciencia, los resultados llegan. Sobre el final del video, deberían tener una buena idea de lo que es un blog hoy y cómo funcionan en verdad. ¿Por qué un blog? ¿Por qué no un canal de YouTube? Un blog tiene muchas ventajas, pero creo que la más importante es que es mucho más pasivo que un canal de YouTube y mucho más que otras redes sociales donde hay que estar activo todo el tiempo para poder crecer y hasta para poder mantenerse y no desaparecer. Y ojo que, como dije, mi novia no es un caso aislado. Tenemos un amigo que gana 20 mil dólares netos al mes trabajando solo una hora por día. Varios que ganan entre 10 y 30 al mes. Un par que ya han pasado los 100 mil al mes y tiene un equipo más de 10 personas trabajando para ellos. Y hasta conocemos algunos casos que ya se han retirado gracias a sus blogs en sus 30. Y es curioso porque la gente lo sigue viendo como blogueros que escriben lo que se les ocurre en el momento, pero en verdad son emprendedores muy exitosos, con un negocio muy rentable y hay equipos detrás que ejecutan la mayoría de las tareas en el día a día. En el caso de mi novia, que obviamente es el que conozco más en detalle porque vivo y trabajo con ella, Steph no tiene conocimientos técnicos ni tampoco es muy analítica. Fue aprendiendo con el tiempo a fuerza de prueba y error. Y es más, seguramente si contratáramos a un consultor y nos sentáramos a hacer los cambios que ya sabemos que tenemos que hacer, podríamos fácilmente duplicar y hasta triplicar sus ingresos. Porque no hay techo, no es como un trabajo normal. Es un negocio que puede crecer muchísimo, casi que sin crecer los gastos. La clave está en entender que un blog es un intermediario entre un potencial comprador y un vendedor. No es una página para que lean historias interesantes. Es una plataforma para revender productos y servicios de otros o para directamente, claro, vender los propios. La gente busca información en Google, uno se la presenta de forma ordenada y persuasiva, la gente termina comprando a través de los enlaces de afiliado y el bloguero se lleva una comisión de cada venta. El contenido es la forma de atraer tráfico, no el fin en sí mismo. Y cada artículo es un activo que genera ingresos de formas diferentes. Por eso es que no se escribe de cualquier cosa, sino que se escribe sobre las cosas que la gente ya está buscando y que además sirven para ganar dinero. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes de estos cuatro artículos que tiene el mayor potencial de generar ingresos en automático a través de Google? ¿Cómo Juan Pérez gana 10 mil dólares editando videos? ¿Cómo editar videos para principiantes? Los mejores programas para editar videos en 2023. ¿Por qué Da Vinci Resolve es el mejor software para corregir colores en un video? ¿Qué creen? ¿Cuál de estos venderá más? Vamos a analizar uno por uno. Al primer artículo no lo va a leer nadie. Es un título que nadie está buscando. A menos que, no sé, se haga viral en otra red social. Solo lo va a leer su mamá. El segundo artículo es por lejos el que mayor volumen tiene. El más general, el que más gente está buscando. Si logran posicionarse bien, van a lograr la mayor cantidad de tráfico. Pueden ganar, sí, bastante dinero con publicidad, pero no hay mucha intención de compra. La gente está en una etapa previa, buscando información más general. Pueden llegar a recomendar algún software específico para editar, pero la gente no está buscando comprar. Por otro lado, el tercer artículo es un ejemplo claro de la mitad del funnel. Tiene menor cantidad de tráfico potencial, pero la gente ya está buscando un software, muy probablemente de pago. Y lo que necesita es que ustedes le hagan la investigación por ellos. Que les resuman los pros y las contras de cada uno. Y que les den recomendaciones para cada tipo de uso y objetivo. Claramente hay intención de compra. Y si lo hacen bien y sienten que no hace falta más investigación, un buen porcentaje terminará comprando a través de ustedes. Y por último, el cuarto ejemplo es mucho más específico. El volumen es muy bajo y si bien algunos pueden terminar comprando, no se compensa. Y además, el usuario súper informado por lo general convierte menos a través de enlaces de afiliados. El tercer ejemplo es el clásico artículo transaccional que no tiene tanto volumen como el segundo. Es un artículo informativo, pero que es mucho más rentable por visita y en general. Algunos me preguntan, bueno Fran, pero entonces, ¿escribimos todos artículos transaccionales? Bueno, no es tan fácil. Si hacen solo reseñas, a menos que quieran convertirse en Yelpo, TripAdvisor, no funciona. Una buena combinación de artículos informativos y transaccionales es lo ideal. Y en verdad, estos son los únicos dos tipos de artículos que deberían escribir. El resto no es un buen uso de su tiempo. Como ven, la idea es que no hace falta empujar ventas todos los días como en otras redes y subir contenido todos los días. La idea es que el tráfico venga de Google, que es mucho más estable si se hacen las cosas bien. Y la gente ya llega con intención de compra. No hay que empujarles nada. Mientras la gente use Google y otros buscadores, los que posicionen primero ganarán fortunas con el marketing de afiliados. Pero claro, principalmente los que posicionen primero para este tipo de palabras claves. Mejor producto para hacer X o en X lugar. Así como puse el ejemplo de los mejores programas para editar videos en 2023, podría compartirles 100 ejemplos más de solo el nicho de software. Pero claro, como yo no soy creativo, acá está lo que me sugiere ChatGPT. No hay forma de que se queden sin ideas. Y ahora algunos se estarán preguntando, ¿la inteligencia artificial nos dejará sin oportunidades? Personalmente no lo creo. De hecho, no es así como se buscan las palabras claves con mejores oportunidades. Hay que usar herramientas específicas para esto. Por ahora, hay muchos problemas con la inteligencia artificial. Como por ejemplo, datos erróneos, sesgos muy notables, etc. El buscador de Microsoft, Bing, ya roba contenido de otros sitios en su nueva versión, pero no es lo mismo una respuesta concisa con potenciales errores y sesgos que un artículo de 3.000 palabras bien hecho. La inteligencia artificial es una tecnología increíble para incorporar en el proceso de creación de contenido. Pero no sirve para automatizar todo. Es más, casi todas las herramientas recomendadas para manejar un blog de forma profesional ya utilizan inteligencia artificial como Ahrefs, Surfer SEO, Canva, ChatGPT y varias otras que pueden encontrar en AppSumo. Abajo les comparto algunos enlaces. Y justamente como muchos ya han empezado a crear contenido en masa, Google ha dicho que una de las cosas más importantes para posicionar bien un artículo es IT. La experiencia, el expertise o nivel de competencia, la autoridad y la confiabilidad. No es lo mismo una chef italiana publicando recetas de la nona en su blog personal que un indio escribiendo lo mismo con inteligencia artificial en una página despersonalizada donde publica contenido de todo tipo de temáticas. Obviamente, Google va a priorizar a quien tiene mayor experiencia y expertise. Después de todo, Google quiere mostrar el mejor contenido posible para lo que la gente está buscando. Claro que en realidad esto es bastante más complejo. Hay que tener en cuenta los enlaces internos, los enlaces externos, la velocidad del sitio y mil cosas más. Pero esto es simplemente para que tengan una idea. Y esto justamente de saber sobre lo que se escribe se vuelve aún más importante para las temáticas delicadas como Your Money, Your Life. Temáticas como por ejemplo salud, finanzas, etc. Temas donde si uno no es experto o no edita su contenido con alguien con experiencia cada vez es menos probable que aparezca en Google porque el riesgo y el daño potencial que pueden generar con la información errónea es demasiado grande. Por esto es que es cada día más importante elegir bien un nicho, una temática y enfocarse en eso. No escribir sobre cualquier cosa que se les ocurra. También actualizar los posts todos los años que es una de las enormes ventajas que tienen los blogs por sobre YouTube. Yo por ejemplo a este video no lo puedo editar más ahora que está publicado. En 5 años puede quedar viejito y no servir más. En cambio un post en un blog puede ser editado por siempre para que siga siendo relevante. Y la verdad es que ¿qué digo puedo? Claro, debería ser editado porque si no va a perder posiciones cuando la palabra clave se vuelva competitiva. Estamos en un mercado abierto a la competencia. Cada día hay más contenido en internet y por eso es que hay que moverse rápido y tomar acción. ¿No solo se gana dinero con el marketing de afiliados? Claro que no. Para mí es la mejor oportunidad porque literal se gana dinero mientras se duerme. Y uno no tiene que preocuparse por crear nada, ni cobros, ni envíos. Mi novia literal se despierta cada día y chequea cuánto vendió durante la noche anterior. Y a veces descubre que ha vendido 5 o 6 mil dólares en tours en una noche. Una verdadera locura. Pero claro, también se puede ganar dinero con la publicidad que son todos los banners que aparecen por todos lados hoy en día en las páginas web. Aunque no les recomendaría que se enfoquen solo en esto como estrategia para monetizar. Y les pongo el ejemplo de este canal de YouTube versus el blog de Steph. Yo tengo uno de los canales más rentables por visita en español. Y YouTube me paga alrededor de 10 dólares por cada mil visitas. Steph, por otro lado, con su blog gana alrededor de 30 dólares cada mil visitas. Y a veces ese número sube hasta 40. Y además tenemos algunos amigos que ganan alrededor de 50, 60 dólares por la misma cantidad de visitas. Y esto que por ahí no parecen diferencias muy grandes, lo son si lo multiplican por millones de visitas al año. Son literal decenas de miles de dólares de diferencia. Pero claro, esto es difícil de controlar. Y por eso es mucho mejor tener menos tráfico y más rentable, porque están vendiendo algo, que millones de visitas y solo vivir de la publicidad que es bastante más variable. Porque así como Steph puede ganar 30 dólares cada mil visitas con la publicidad, puede ganar 100 dólares de una sola visita que compra un tour de mil dólares. Y por ahí esto que parece una exageración para probar un punto, pasa más seguido de lo que creen. Literal, más o menos cada 3, 4 días. Y hablando de rentabilidad, ¿qué tal si en lugar de llevarse una comisión sobre la venta de un producto o de otro, se la llevan toda? Estoy hablando de directamente vender un producto digital propio. Desde, no sé, un PDF relacionado al contenido, hasta un curso online que es bastante más difícil de vender. La verdad es que no hay límites. Y otra cosa que se puede vender son menciones o espacios en el blog. Más como haría un diario o un periódico tradicional. Después de todo, se compite por el mismo público, con la diferencia que en un blog de nicho, el tráfico ya está mucho más segmentado. Esto quiere decir que es de mucho más valor para el anunciante. Y una cosa que creo que no mencioné hasta ahora es que lo ideal es enfocarse en una audiencia con dinero. Uno elige al público objetivo cuando elige sobre qué escribir. Para un blog de cocina, por ejemplo, no es lo mismo escribir una receta de arroz con huevo que escribir sobre los mejores lavavajillas. No es lo mismo hacerlo en inglés enfocado en Estados Unidos que escribir sobre productos argentinos donde el salario mínimo es 10 veces más bajo. Y ahora viene la pregunta. ¿Entonces todo esto solo funciona en inglés? Claro que no. Es más rentable por visita, obvio, pero hay mucha más competencia. En español en general lo que falta es paciencia y sobre todo mentalidad de negocios para invertir primero y darle tiempo a crecer para que no termine siendo un hobby por siempre. Es más, conozco gente que tiene blogs en español y gana más de 10.000 dólares al mes, pero son muy pocos los que lo escalan más que eso. En general les cuesta terminar de verlo como un verdadero negocio, contratar gente, delegar, etc. Por un lado, la gente que lo podría hacer no tiene la paciencia o el respeto o el entendimiento profundo del modelo de negocio. Y por otro lado, muchos que lo intentan no lo hacen con la mentalidad de negocios necesaria. Hay que invertir tiempo y dinero en aprender, invertir en herramientas para hacer más eficientes diferentes etapas del proceso de creación de contenido e idealmente invertir en ayuda en la creación del contenido. Hoy en día, la verdad, es muy difícil empezando de cero, escribiendo de a poco y publicando muy poco volumen. Tenemos amigos que delegan el 99% del trabajo en una agencia y ellos están semi-retirados. Otros que tienen equipos full-time y otros que tienen una combinación de full-time y freelancers como hacemos nosotros. Pero claro que si venden servicios o si tienen objetivos bajos de ganar, no sé, qué sé yo, mil dólares al mes, sí es muy posible y hasta fácil. Pero ya ganar 10 mil o más se pone muy competitivo y hay que ser un poco más de alto rendimiento. Más como un negocio y menos como un bloguero individual. Y si lo están pensando y de repente después de ver el video les parece una buena idea abrir un blog, les comparto este video que está acá con las diferencias entre un blog y un canal de YouTube en súper detalle.